Bueno, vamos a venir con algo no tan grato como esto, lógicamente, porque el derrape de Graciela Alfano vuelve a abrir una polémica... ¿Esa señora no está medicada? No, no lo sé, pero ha sido realmente muy triste. Yo me puse en el cuero de los familiares o de los amigos de desaparecidos cuando dijo esto. Escuchen bien lo que dice Graciela Alfano, lo vamos a escuchar inclusive con Claudio Oroz, que está en línea, es abogado de Agropación de Derechos Humanos. Ya lo vamos a saludar, pero escuchemos junto a Claudio lo que dijo Graciela Alfano ayer. Sé que yo tuve relaciones con él, yo no sabía que él era mi colchón. Yo ni lo admito ni no lo admito. Yo ni lo admito ni no lo admito. Y además, si las hubiera tenido, no lo voy a decir, ni lo voy a dejar de decir, pero tampoco me importa nada, tampoco me importa nada, ni creo que imprime nada, ni, qué sé yo, pretende, no sé qué pretende, pretende decir, uy, qué barbaridad. Hasta ahora la corte de la Haya no me ha llamado por los desaparecidos. Y con quien yo me acosté, o me dejé de acostar, señor Real, es mi problema y me lo banco yo. En algún momento, o en algún lugar, leí como que vos en ese momento no sabías. ¿Y quién sabía? Estamos hablando del año 76, la mitad de los chicos que están en Twitter no saben nada, a mí me decían si eran los helados o no eran. Real vive en un canal Volver que nadie entiende. O en un romance que tuve con Brandoni, que también no se da cuenta que se está metiendo en una cosa que no da. Porque, viejo, no tenés ningún derecho a meterte en mi colchón. Y no tenés ningún derecho a espiar un lugar. Vos sos el que estás en... Yo soy una mujer adulta y lo he sido desde chiquitita. Cuando cumplí 21 años me metí en la cama con quien quise, hice lo que quise y no me hago cargo de lo que hace la persona. No me hago cargo de lo que hace la persona. Porque vos, si te acostás con un señor rico, no salís con dinero. Si te acostás con un señor joven, no salís con la edad del señor joven. Ni te acostás con un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos, ni te busca la corte de la Haya. Ni te acostás con un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos, ni te busca la corte de la Haya. No más palabras, ¿no? Esa me parece que fue la frase más desafortunada de este caso de Graciela Alfano, que si te acostás con un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos. Bueno, estamos en línea con Claudio Oroz, abogado de Asociaciones de Derechos Humanos. Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Buen día. Y, por supuesto, preguntarte cómo lo tomás vos, que has estado tan en contacto con las agrupaciones de Derechos Humanos, que te ha tocado ser uno de los abogados que consiguió que esté en prisión efectiva, por ejemplo, Luciano Benjamín Menéndez. Y Dela también. ¿Cómo toman estas declaraciones? Yo solamente puedo hablar a nivel personal, ¿no? O sea, no creo que tampoco la cosa dé como para que haya comunicados ni nada por el estilo, porque hay que tomarlo de quien viene, ¿no? A mí me revuelve el estómago, sinceramente. Me parece una declaración de una bajeza y de una falta de inteligencia increíble, absolutamente refugiable. En una sola cosa estoy de acuerdo. Yo no creo que ni los periodistas ni las personas de bien nos tenemos que meter en la cama de nadie, ¿cierto? Pero cuando las personas lo hacen público y su vida pública lo pone a esta temática, nada más ni nada menos que en el conocimiento público, bueno, la cosa tiene que entrar en otro nivel y hay que tener un poco de delicadeza. O sea, me parece que realmente esta persona, si vendía, no vendía su cuerpo, lo que fuera, lo que hiciera con su vida, no me importa. Pero realmente la frase me parece tan poco feliz, porque si realmente utiliza este tipo de frases, puede utilizar cualquier expresión en cualquier lugar. Me parece darle publicidad a una persona que no la merece. Pero esencialmente me moviliza el estómago, ¿no? Esta frase de acostarte con Macera, no de acostarte con los 30.000 desaparecidos, me parece vergonzoso. Doctor Oroz, Francisco Centeno, lo saludo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, por ahí hay muchos chicos, muchos jóvenes que nos están viendo del otro lado, que por ahí no conocen mucho lo que es la historia de Macera. Recordemos que es un dictador a cargo de la ESMA, el centro de detención, donde mucha gente ha desaparecido. Uno de los tres hombres más fuertes de la dictadura genocida de la década del 70. Totalmente. Digo, doctor, ¿usted había escuchado algún tipo de rumor sobre esta posibilidad de si existía una relación en este caso con Alfano y algunos dictadores, puntualmente Macera? Sí, y hay fotos incluso de marinos, concretamente el jefe de la ESMA, y algunos otros marinos sacándose fotos con Vedette, de la época, como Amy Allen, y algunas otras fotos también de la época con Graciela Alpano. Particularmente con Macera no lo conocía. Sé de Macera, que primero que fue nombrado de un gobierno constitucional y violando claramente la constitución y su promesa de respetar la constitución, dio un golpe de Estado. Exacto. Integró la primera junta militar, a su cargo tuvo toda la represión que la Armada desarrolló en todo el país, pero que en particular Sáñez se desarrolló en el campo de concentración de la ESMA, que debe ser el segundo campo de concentración más importante del país, porque el primero fue el campo de mayo, que la gente no se acuerda, pero en el campo de mayo murieron decenas de miles de personas, en la ESMA se habla de 5.000 personas, era un lugar donde no solamente se torturaba y luego se tiraba a la gente dopada desde aviones al río del Plata o al mar, sino que también donde se hicieron o se intentaron hacer experimentos sociales, donde las mujeres fueron sistemáticamente violadas. Claudio, qué bueno que ahora uno pueda tener en la ESMA un museo de la memoria. Me parece que ese es el mensaje más claro que estamos dando en estos días. Pero vos recién citaste a Noemí Allen y me parece que, fíjate que Noemí Allen, la Tana, en aquellos años ya famosa, la Tanguita después de la Tandita, me acuerdo de esa frase, que era una de las medes de aquella época, fue para mí modo de ver mucho más digna cuando le preguntaron, ella dijo desconocer lo que pasaba y creo que mucha gente, no sé si lo compartís a esto Claudio, desconocía lo que ocurría y me parece que el desconocimiento no es delito ni pecado, ni tampoco es algo antiético. Ella desconocía como mucha parte de la Argentina lo que ocurrió, quiénes eran estos tipos. En cambio Alfano es como que dice que no le importa conocer lo que hacían, que ella se acuesta... Me parece que es diferente el tema de Noemí Allen con el tema de Alfano, ¿no? Sí, me parece que hay una falta de conciencia cívica, una falta de otoridad, ¿no? De encontrarse dentro de una sociedad donde uno no puede ser sin el otro, que es una cuestión básica de la existencia del ser humano, pero además nada menos que hablando de Macera, de Macera que ustedes saben que Macera se enamoró de la mujer de Branca y lo hizo secuestrar y matar a Branca. Una secretaria de Estado argentino, Elena Holmberg, en París se entera de la existencia del centro piloto de París que apretaba el exilio. Me acuerdo una bomba, o mejor dicho, no una bomba, como un atentado con armas contra la casa de Antonio Segui, el pintor cordobés en París, por sus declaraciones en contra de la dictadura, todo hecho por la Armada. Es un tipo que, como el embajador en Venezuela, también conoció de estas cuestiones y la puso en conocimiento de su primo Alejandro Agustín, la anuncia que ex presidente Pacto fue también asesinado. O sea, estamos hablando de un asesino serial, de un genocida. Claro. Y con esa persona no le importa constarse, ni le importan los 30.000 desaparecidos. Claudio... Realmente, es una cosa de loco. Sí, no, perdón, Claudio, para sumarle un poco más de datos que tienen que ver con esta declaración y toda la polémica que se ha generado, ayer habló, perdón, antes de ayer habló, la hija del ex custodio de Macera, que en ese momento se llamaba Rafael Blasi, habló la hija y confirmó todo esto, y confirmó la relación entre Macera y Alfano. Yo te pregunto lo siguiente, a partir de todas estas declaraciones y todo lo que me estás contando, más allá de que te revuelve el estómago, digo, ¿se puede abrir una causa en este caso contra Alfano? Lo que pasa es que me parece que Alfano no tiene ni... No, hasta donde yo conozco, ¿no es cierto? Hasta donde lo que uno conoce de las causas judiciales no ha tenido ninguna participación en hechos que tienen que ver con lo que concretamente realizó la dictadura cívico-militaria de aquella época, que fue a toda persona que fuera delegado a Abril y no fuera de la burocracia sindical López Reaguita, a toda persona que más medianamente fuera pensante, profesor y estudiante universitario, fundamentalmente trabajadores que en alguna medida tuvieran la convicción de la necesidad de defender sus derechos, militantes de organizaciones políticas, fueran estas armadas o no, que fueron, la idea era secuestrarlos, torturarlos y finalmente eliminarlos, ¿no es cierto? O sea, eliminar una parte del grupo social que componía estas personas que pensaban de manera diferente a lo que la dictadura militar entendía que era el pensamiento occidental y cristiano, y que justamente con el apoyo de la jerarquía católica, con el apoyo de empresarios, con el apoyo de periodistas, con el apoyo de la sociedad rural, exterminó una parte de la población argentina, y de eso estamos hablando. Esto es sólo comparable a Hitler. Entonces, Graciela Alpano se acostó con Hitler, y no le importa. Abogado Claudio Oroz, gracias por aceptar la comunicación de Vení Mañana, y por supuesto el reconocimiento de su trabajo en los juicios a los dictadores de la década del 70. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, ahí estaba. Contundente lo que dijo el otro. Graciela Alpano se acostó con Hitler. Sí, y bueno, es lo que más o menos habíamos tratado de plantear, no con la claridad que tiene un abogado que es especialista en el hecho, ¿no? Vuelvo a repetir, hay dos cosas diferentes, y lo hablamos hace poquito con el autor del libro El Golpe Cívico. El Golpe Cívico. El Golpe Cívico. El Golpe Cívico. Bueno. Cívico Militar. El título del libro El Golpe Cívico porque fue un golpe cívico militar. Acá lo importante es, una persona puede ignorar, mucha gente ignoró durante años lo que pasó en la Argentina. Nuestras familias, muchas de nuestras familias ignoraban lo que pasó, otras estaban más comprometidas. Todos sabemos cómo fue esa historia. Lo que acá se trata de determinar es la apología de este tipo de prácticas, es la aceptación del tipo de prácticas. Y otra cosa que decía en el libro El Golpe Civil, la propaganda oficial de la dictadura con artistas que firmaban contratos jugosos y que se codeaban con el gobierno militar, con la dictadura genocida, para propagandear la dictadura. Es decir, las películas que se hacían para hacer propaganda, se hicieron películas. Por eso cuando él resalta, perdón, él resalta algunas otras artistas, mencionó puntualmente a una, digo, me parece que no podría no desconocer la situación y lo que pasaba. Me parece como, es como diciendo me estás tomando el pelo, que no conocías lo que pasaba. No, yo creo que... Y no conocía lo que pasaba. Hay mucha gente que no conocía lo que pasaba. Es la verdad. Los medios argentinos no decían nada. No importa, es otra cosa. Los medios argentinos no decían nada. A ver, si vos sos una persona pública y te codias con ese tipo de gente... Mucha gente no lo sabe. Bueno, mirá... Eso es casi un ignorante. Un artista no es un ignorante. A ver, cuál es mi punto de vista. Sí. Cuando yo, bueno, leí y escuché a Graciel Alfano decir todas estas declaraciones, obviamente, me sentí... Fue un shock. Sí. Un shock escuchar las declaraciones tan contundentes y polémicas, pero estamos hablando de una persona totalmente mediática, estamos hablando de una persona que busca constantemente estar en los medios, bajo cualquier costo. ¿Sí? Entonces, yo creo que darle un mínimo de importancia a lo que dijo aclarar, de decir que hay gente que también es ignorante, que quiere ser ignorante, porque eso también determina... Está bien. Es decir, vos no podés saber que Macera era Macera, pero no podés ser tan ignorante en este contexto. Hoy en día decir... Hoy no, hoy conocemos todo, claro. No, hoy es otra historia. Está bien, pero decirlo hoy, en este contexto, porque a Macera dijo que no le importa. Ella no dijo que no sabía, ella dijo que no le importaba. Y esto es lo más grave. Lo que me gusta del tema, si tiene alguna parte positiva, es que este tema que antes pertenecía a la esfera de los que nos interesábamos por ciertas militancias o ciertas ideologías, hoy ha pasado a ser un tema popular. Gracias a que lo tocó real, gracias a que todos los programas de televisión hoy lo han puesto en el tapete, mucha gente que antes no le interesaba saber quién era Macera, sabe quién es Macera. No, yo creo que sí sabe. No, no, hay mucha gente que no le importa. ¿Cuántas veces en estos últimos tiempos has escuchado decir que bueno, no me líquen, estábamos mejor? ¿Cuántas veces has escuchado eso? No, bueno, pero Arturo, a ver, desde el 2003 a la fecha, hoy la espada política y la espada, digo, de los derechos humanos de Néstor Kirchner y de los Kirchner, ha sido justamente los derechos humanos. Desde que está el kirchnerismo en el Estado Nacional, los derechos humanos, abrí un diario de derechos humanos, abrí la otra hoja de derechos humanos, de derechos humanos, de derechos humanos. Y me parece que la gente sabe de lo que se trata. Me parece que sabe. No va a estar todo el día hablando de derechos humanos. Paso por ahí. Y hay mucha gente también que dice, ¿y los derechos humanos de hoy? Sí. Bueno, totalmente. La gente también se cansa un poquito de los derechos humanos de antes. A mí me parece que la justicia no tiene tiempo. Y esto está bueno que se disputa porque, por ejemplo, los juicios a los jefes nazis no tuvieron tiempos. Hace poco tiempo descubrieron una Argentina, pum, lo chuparon y la justicia en Alemania lo cubrió. Y me parece que está bueno. El primer mundo, el mundo exitoso, juzga a sus genocidas aunque hayan pasado 50 años. Me parece que esto es importante tenerlo en cuenta. No, pero es prescribible. Hay una discusión que se ha puesto... Son imprescritibles las discusiones de la Argentina. Me parece fantástico. Y se ha vuelto a discutir estos temas, yo lo veo realmente muy positivo. Pero le parece que cambiemos desde el fin. Vamos a ir buscando repercusiones. Pero, por supuesto. Vamos a ir buscando repercusiones. Gracias.